¿Cuál es la persona que usted más extraña en Colombia? ¿Cuál es la persona que más extraña en Colombia? Estoy seguro. Colóqueme rápido, escríbame aquí. Porque la verdad, no es que todo tiempo pasado fue mejor. Es que nosotros... Sí, efectivamente, sí, señor. Se ganaron el premio, sí, señor, efectivamente. Álvaro Uribe. Es de las personas que más extrañamos en Colombia. ¡Claro, mire! Álvaro Uribe, no lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo todos ustedes. Miren, presidente Álvaro Uribe, miren, la señora María del Carmen. Y aquí les voy a colocar un video de Uribe, porque yo sí que extraño a este man. Y aunque aclaro, él no es completamente de derecha, él es de centro-derecha, pero ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia. Desde el comienzo, desde el comienzo. Escuchen, escuchen a este señor, escúchenlo. Va a fluir la inversión en Colombia. Para lograr ese cambio, el precandidato liberal basa su campaña en cuatro aspectos de la política social. Educación. No tenemos futuro sin una revolución educativa. Tres millones de niños en edad escolar por fuera del aparato escolar. Nos tenemos que proponer que haya full cobertura, cobertura total en el año 2008. Eso requiere más que afianzar... Miren los mensajes que están mandando. Crear un gran concepto de educación popular. Momentico, le voy a poner pausa. Y voy a hacer un corto de esta parte del video. Escriban mucho qué piensan ustedes de Uribe. Que aquí vamos a hacer un video especial saliendo con todos estos comentarios. Mejorar los maestros y los colegios oficiales y dar alternativas. Vivienda. La vivienda no puede jalonar la economía, pero sí tiene que ayudar a dinamizarla, a recuperar la senda de creación de empleo. El país está construyendo 20.000 viviendas sociales por año. Necesitamos construir 100.000 viviendas sociales por año. Se requiere, para acabar la piratería en el manejo de los subsidios de vivienda, que todos sean administrados por las cajas de compensación familiar. Empleo. La disminución de la jornada no aumenta la generación de empleo, pero sería en contraprestación a la eliminación de los recargos, que sí te generan empleo, especialmente en el sector turístico, en actividades del sector agropecuario, en los restaurantes. Además, esa disminución de la jornada sería suave, unas pocas horas a la semana, y no implicaría reducción del ingreso, porque ya tendría una compensación que sería la eliminación de los recargos. Pequeña y mediana empresa. Colombia tiene dos aspectos muy positivos. Primero, es el país del continente con mayor vocación y tejido más fuerte de pequeña y de mediana empresa. Eso es excelente. Segundo aspecto positivo, la ley recientemente aprobada para apoyar a la pequeña empresa. Es muy importante que ese recurso, que en el primer año debe movilizar hacia la pequeña empresa 20 mil millones, se maneje con entidades ágiles, por ejemplo, con el Banco de la Mujer, con entidades semejantes. ¿No lo extrañan? Es muy importante una alianza entre gobierno, pequeña empresa, las entidades dedicadas a apoyar a la pequeña empresa y las universidades, a través también de las incudadoras de empresa. Para alcanzar todas estas aspiraciones, Uribe Vélez propone que los recursos salgan de un recorte sustancial del aparato estatal. Para financiar lo social, yo he propuesto una ley 012 al revés, que en lugar de debilitar educación y salud, recorte congreso, recorte consulado, recorte embajadas, cierre contralorías. ¡Qué bueno! Vean lo que dice, recorte en congreso. ¡Hombre, qué cantidad! Son como 106 senadores. ¡Qué vagabundería! ¡Qué va! Ni la mitad de senadores, afortunadamente. Ya a los senadores de las FARC se les va a acabar su cuartico de hora. Espero que el presidente Petro no haga nada extraño para darle curules y avales a los senadores de las FARC. Hay que acabar de inmediato con esa vagabundería de ministerios. Cierre algunas de las superintendencias. Esto es, nos ahorremos más de un billón de pesos en gastos de funcionamiento. El país tiene 30 mil vehículos oficiales que cuestan más de un billón al año. Entonces, si a eso le sumamos ocho medidas concretas contra la corrupción y una señal de orden público que estimule, que acelere el crecimiento de la economía, el país encontrará recursos para financiar educación, para financiar salud. Lograr estas transformaciones, según Uribe, dependen de una decidida lucha contra los generadores del conflicto y el narcotráfico como su principal causa. Erradicación de cultivos. De las convivir a las rondas campesinas. Con un auxilio de 5 millones de pesos al año para cada familia, de las 50 mil dedicadas a los cultivos ilícitos, el precandidato pretende que se erradique este mal del campo y que además los beneficiados denuncien a los vecinos que siembren coca o amapola. Idea que podría generar un nuevo conflicto en las circunstancias actuales del país. No, es peligroso. No sé de dónde se les ha metido a ustedes en la cabeza esa parte. Yo lo hice en la serranía de Vive en Urabá exitosamente. Qué bueno, qué genio. Nuestro país tenga 50 mil familias campesinas cuidando el bosque, cuidando las fuentes de agua dulce. Mire lo que dice este mensaje. Soy de San Vicente de Caguán y en la presidencia de Álvaro Uribe no se veía la plaga de guerrilleros en las fincas, ¿es cierto? Comprometidas a no sembrar más droga en sus parcelas, ese día este país se reencontrará con la ecología, con el empleo verde. Ese día empieza la desfinanciación de los grupos irregulares. No le ponga dificultades a ese programa. Ese programa todo lo que tiene es bueno. Qué bueno, ¿no? Es un desaliente. En el proceso de paz hay un desbalance entre la generosidad del señor presidente Pastrana y la farsa de la FARC. ¿Por qué? La FARC no ha tomado el proceso como una posibilidad para llegar a la paz, sino como una gran oportunidad para... Lea los mensajes. ...y fortalecer su estrategia para la toma violenta del poder. Entretienen a los colombianos con la liberación de unos soldados y asesinan 30 soldados en el Putumayo. Adiós a la guerra. La solución que yo planteo es... ¡Claro! ...de autoridad eficaz, de soluciones sociales urgentes, sin negociarlas con la guerrilla, como un plan de empleo de choque y al mismo tiempo de posibilidades de diálogo para la guerrilla si lo toma en serio. Mano dura. ¡Eso es! Siempre he hablado de la necesidad de no llevar a Colombia al polo del diálogo claudicante ni al otro extremo de la guerra arrasada. He dicho que con autoridad democrática, eficaz, con suficiente fuerza pública, con decisión presidencial, con un presidente como primer soldado de la patria, con un millón de ciudadanos apoyando la fuerza pública transparentemente, ese día empieza el final de la guerrilla, la desintegración de los paramilitares y la recuperación de los derechos humanos. ¿La mejor opción, Che? No desacredito a los demás ni a sus productos para acreditar el mío. ¡Qué bueno! Estoy jugado. Tengo toda la determinación de enfrentar a los violentos, de buscar la tranquilidad, de poner en marcha un plan de empleo no clientelista, de derrotar la politiquería y de poner en marcha ocho medidas concretas contra la comunidad. ¡Uy! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el presidente Albro Uribe! ¡Que Dios lo bendiga! ¿Leyeron los comentarios?